En este mes de marzo, la Asociación de Pacientes con Parkinson de Pérez Celedón llega a seis años de trabajo. Este sábado 9 tienen una actividad para conmemorar su aniversario. Entre todos hay más de 35, pero que actualmente, por ejemplo, los que nos vamos a reunir el sábado son alrededor de 25, 26. Como te digo, no todos pueden ir, porque algunos tienen, bueno, la gravedad de ellos es diferente. Por ejemplo, nuestro presidente, Albi Giovanni Navarro, él ahorita en este momento, él comenzó muy bien, pero en este momento ya la voz se le está quebrando un poco, ¿verdad? Entonces, en el grupo tenemos personas con Parkinson y sin Parkinson. Los que colaboramos, estamos ahí anuentes al servicio de ellos, ayudarnos. Esta asociación tiene un objetivo claro y que gira en torno a las personas que padecen la enfermedad. Hacer que la gente entienda y que esto es una asociación sin fines de lucro. Nada más lo que queremos es darle calidad de vida a los compañeros, darle calidad de vida a esas personas, que si necesitan una silla de ruedas, conseguírselas. Si necesitan una andadera, conseguirle la andadera. Entonces, queremos que las personas de Pérez Celedón se unan a nuestro llamado, se unan con nosotros y nos digan, mire, nosotros queremos colaborarle. Ahí la gente no se va a hacer rica porque ahí no hacemos dinero de nada. Por eso se llama sin fines de lucro, ¿verdad? Pero sí queremos que la gente en Pérez Celedón se comunique con nosotros. Si usted necesita información sobre esta asociación establecida en Pérez Celedón, se puede comunicar al teléfono 8355-4867. Entonces, ya yo después los contacto con el presidente también y entonces logramos hacer. Casi siempre la Junta Directiva se reúne aquí en mi casa. Entonces, aquí nos reunimos, podemos invitar a las personas que quieran venir a unírsemos, a trabajar con nosotros, hacerles llevar calidad de vida a las personas, porque casi siempre son personas de escasos recursos. Entonces, hay que estar viendo qué necesitan, cómo se les puede ayudar, el tratamiento que ellos ocupan. Un importante esfuerzo para darle calidad de vida a las personas que padecen Parkinson. ¡Suscríbete al canal!